Cuatro cubanos fueron detenidos en Bolivia, acusados de incentivar las manifestaciones a favor de Evo Morales. Tres de ellos son integrantes de la Brigada Médica Cubana en Bolivia. Josie Galindo nos acompaña en el estudio y nos pone al tanto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, al menos tres de los cuatro detenidos forman parte del personal técnico de la Embajada Cubana en Bolivia como integrantes de la Brigada Médica Cubana, lo que ha dejado una vez más al descubierto la injerencia de Cuba en países de la región. Cuatro cubanos detenidos en La Paz, Bolivia, han sido acusados de financiar saqueos y protestas a favor de Evo Morales. Todos parte de la misión cubana en ese país que el ex diplomático Juan Antonio Blanco califica de el Ejército de la Inteligencia Cubana. La misión de Cuba es un ejército y ese ejército actúa de una manera vertical, está estructurado por mandos, y al final las personas que controlan a los civiles son militares o oficiales de inteligencia que los ponen a trabajar en función de sus intereses. Al menos tres de los cuatro detenidos trabajan como personal técnico de la Brigada Médica Cubana en la Embajada de Cuba, de acuerdo a sus credenciales. Ramón Emilio Álvarez, Amparo Lourdes García e Hidalberto Delgado. Toda esa gente están controlados, organizados para trabajar bajo la dirección de oficiales de inteligencia, que son los que por una parte los vigilan para que no se escapen, y por otra parte les dicen, mira, tienes que buscar información sobre los vecinos de la zona que tú atiendes como médico. Según las autoridades bolivianas, los detenidos llevaban consigo unos 90 mil dólares, supuestamente para pagarles sueldos a los médicos en la localidad de El Alto, con dinero del Banco Nacional Boliviano Unión, tal como denunció en televisión la nueva ministra de Comunicaciones Boliviana, Roxana Lizárraga. Se han detenido hace algunas horas a extranjeros cubanos con una cantidad impresionante de plata, pero además con los precintos del Banco Unión. Hace pocas horas el representante de Washington para asuntos de Venezuela, Elliot Averant, aseguró que en Venezuela hay más inteligencia cubana que en Bolivia, y eso habría facilitado la renuncia de Evo Morales. Una diferencia muy importante entre Bolivia y Venezuela es la presencia en Venezuela de miles y miles de cubanos, agentes de inteligencia del régimen en Cuba. Juan Antonio Blanco cree que en realidad el régimen cubano subestimó al pueblo boliviano. Hay el menosprecio, el racismo de la élite cubana de poder, que considera que esos son unos indígenas fácilmente manipulables, los ha llevado al error de menospreciar la población, de menospreciar la cultura de ese país específica. Evo Morales ha dicho desde México que volverá a su país si su gente lo reclama, lo que está siendo muy criticado por el nuevo gabinete interino que lo acusa de incitar a la desestabilización, siendo en estos momentos un gobernante exiliado. Seguimos ahora con más noticias. Gracias. 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 Gracias.